Mi nombre es Pablo López, soy asesor técnico docente en el área de formación en red, experimentación y redes sociales del Inter y en este vídeo os voy a hacer un recorrido explicativo por las diferentes partes del servicio porfolio de la competencia digital. Os aconsejamos que antes de proceder al registro como usuarios reviséis todas y cada una de las preguntas frecuentes para aclarar las dudas que pudierais tener. Para ello debéis pulsar en la pestaña ayuda que encontraréis en la parte inferior de la pantalla principal del porfolio. Para crear una cuenta basta con registrarse. Al registraros recibiréis en el email señalado en los datos de registro un correo de verificación y al hacer clic en el enlace que aparece en dicho email accederéis al porfolio con un mensaje de confirmación. Tras el registro debéis comenzar completando los datos relativos al apartado biografía. Además de añadir una imagen deberéis completar una serie de datos personales y profesionales. Algunos serán obligatorios, otros serán opcionales y podréis hacerlos visibles o no visibles en el pasaporte público. Más tarde veremos qué es el pasaporte público. Además para personalizar vuestra cuenta debéis dirigiros a la configuración de la misma, desde donde podréis hacer público vuestro porfolio. Vuestra cuenta por defecto es privada pero podéis hacerla visible pulsando sobre la imagen de vuestro perfil, configuración, configuración de la cuenta, dirección URL, editar, saldrá un mensaje, una ventana emergente que tenéis que quitar y aquí podréis señalar si queréis que vuestro pasaporte sea público o privado. Es obligatorio hacer el pasaporte público cuando se solicite una insignia de nivel. El servicio digital porfolio de la competencia digital docente está conectado a la mochila de credenciales digitales abiertas Intep Insignias. Para poder importar cualquier credencial digital abierta que tengáis almacenada en la misma directamente al porta evidencia de vuestro porfolio y también poder recibir la insignia del nivel que solicitéis, es imprescindible estar dado de alta cuenta en ambos servicios, mochila y porfolio, con la misma cuenta de correo electrónico. Bueno, ahora ya tenéis vuestra cuenta completada y el apartado correspondiente a bibliografía.